Antes de ver este video, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video, gracias. Si buscas un cabello brillante, una mejor digestión y una piel suave, echa un vistazo a los beneficios para la salud de las almendras. Estos pequeños frutos secos pueden ser el alimento perfecto. 1. Digestión de ayuda. Las almendras son una gran fuente de fibra, dice Bonnie Taubdix, nutricionista dietista registrada de Blue Diamond y autora de Read It Before You Eat It, Taking You From La Veltotable. Comer un puñado de almendras o beber un vaso de leche de almendras puede mantener el tracto gastrointestinal en movimiento y prevenir el estreñimiento, aquí hay algunos alimentos más que pueden mantener las cosas en movimiento, por así decirlo. Las almendras también pueden promover bacterias saludables en el intestino. Esto puede ayudarlo a digerir su comida e incluso a combatir enfermedades. 2. Hidratar la piel. Si sufres de piel seca y escamosa, una crema o loción que contenga almendras podría ser la respuesta. Las almendras proporcionan grasas saludables para ayudar a mantener la piel flexible, dice Bonnie. Las almendras también contribuyen a que la piel luzca radiante al darle a tu cuerpo una dosis de vitaminas A y E. Haz tu propio aceite facial de almendras llenando una pequeña botella de vidrio con aceite de almendras y luego agregando hasta 5 gotas del aceite esencial de tu elección. Durará hasta un año. 3. Protégete de las enfermedades del corazón. Las almendras son buenas para el corazón. Apuesta. Además de darle una piel radiante, la vitamina E en las almendras también puede ayudar a su corazón. Un estudio en el Journal of Nutrition encontró que las dietas ricas en vitamina E están relacionadas con tasas más bajas de enfermedades del corazón. Intente comer un puñado de almendras como refrigerio o prepare una ensalada saludable para el corazón para el almuerzo. 4. Eliminar los antojos. Si siempre busca una galleta con chispas de chocolate cuando llega la depresión de la tarde, intente tener un plato de almendras en su escritorio. Se sabe que su crujido salado suprime los antojos, dice Bonnier. Y si no puede quitarse ese gusto por lo dulce de su mente, prepare algunas nueces confitadas en su olla de cocción lenta. 5. Añade brillo al cabello opaco. Si el aire seco del invierno te ha dejado el cabello quebradizo, busca productos capilares con aceite de almendras. Sus ácidos grasos saludables ayudan a fortalecer el cabello y agregar textura. Cuando usas productos para el cabello con aceite de almendras, las grasas se absorben en tu cabello, manteniendo cada mechón fuerte y brillante. 6. Promover células sanas. Las almendras no solo están llenas de grasas y proteínas saludables, sino que también son ricas en antioxidantes. Estos compuestos vegetales pueden proteger sus células de la oxidación y el envejecimiento prematuro. Para un refrigerio rico en antioxidantes, disfrute de un tazón de almendras y bayas. O sáltate la fruta y vuélvete decadente con este crostini de almendras, tocino y queso. 7. Colesterol bajo. Las almendras son uno de los mejores alimentos para reducir el colesterol de forma natural. Los estudios demuestran que comer almendras puede reducir los niveles de colesterol LDL o malo. También son rápidos y convenientes, por lo que nunca tendrá que depender de la comida de la máquina expendedora para un refrigerio. Coloque un paquete en su automóvil para comer refrigerios fácilmente mientras viaja. 8. Reducir el riesgo de diabetes. Comience bien el día con un tazón de cereal para el desayuno espolvoreado con almendras. Los estudios muestran que comer almendras con tu cereal ralentiza la absorción de los carbohidratos en el cereal, dice Bonnier. Se ha demostrado que este efecto amortiguador de la proteína y las grasas en las almendras reduce el riesgo de desarrollar niveles altos de azúcar en la sangre y diabetes. 9. Presión sanguínea baja. Las almendras son ricas en magnesio, lo que puede ayudar a reducir la presión arterial. Los estudios muestran que tener un nivel bajo de magnesio en la sangre puede ponerlo en riesgo de presión arterial alta. Agregar alimentos ricos en magnesio como las almendras puede protegerlo. 10. Mantenerte lleno. Las almendras son ricas en proteínas vegetales, lo que te mantiene lleno y satisfecho durante toda la tarde. También son una fuente saludable de calcio, vitamina E, fósforo y una gran cantidad de nutrientes, según Bonnier. Aumente su ingesta diaria de proteínas espolvoreando almendras en rodajas sobre casi cualquier comida o refrigerio. Aumente su ingesta de proteínas espolvoreando almendras en riesgo de presión arterial alta. Aumente su ingesta de proteínas espolvoreando almendras en riesgo de presión arterial alta. Aumente su ingesta de proteínas espolvoreando almendras en riesgo de presión arterial alta.